Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido